La chancasita de Alito que la vimos la vez pasada y pues no sé si tienen por ahí la imagen, bueno esta parte va a ser la casita, primero esto que ven es la casita, pero por ahí si este terreno nuevo, ese no lo habíamos visto, este tiene 70 hectáreas, está contra esquina de su chancasita, que todo esto se construyó, la primera chancasita se construyó en los 16 lotes que hablamos la vez pasada y esta otra que también acabamos de encontrar que se guardaba con más discreción, que está toda la barda, ahí observen que hay una cancha para fútbol, para pues quién sabe qué, tenis, boliche, ciclopista, caballerizas, porque también es muy dado a guardar sus caballitos. Claro, y ahí se ve alrededor, tú te puedes, tú puedes ir a correr, hacer ejercicio por todo alrededor, ¿eh? No, pues qué, qué, se ve pobre, ¿no? Y un garage como para 30, 40. 40 coches.